La fuga de Koldich Intento de fuga ¿Qué vas a hacer? ¿Publicarlo después de la guerra? Sí, puede que lo haga Sí, claro, los libros póstumos se venden mejor Te conviene morir joven ¿Es bueno? Es solo una novela No sé por qué he dicho eso No es solo una novela Es El buen soldado de Fort Maddoxford Sí, te enseña a construir el modelo T Y a encontrar la felicidad Maddoxford? Es una broma, es una broma Ya veo que eres un literato ¿De qué trata? ¿Es sobre la guerra? No, trata... De la pasión ¿La pasión? Sí, eso contra lo que te inyectan cuando te enrolas ¿Por qué no le cuentas la historia? Yo no leo ficción La ficción es para las chicas Tú debes saber mucho de chicas Dicen que tenías mucho éxito entre las mujeres Es un libro muy bueno Habla de la gente que se destruye a sí misma por amor De una manera u otra Parece muy fuerte No lo creas No lo creas Es como... Una historia de horror Parecida a Muir Este aspecto Es uno de los menos atractivos para un comandante como yo Hablo entre compañeros Yo no me enrolé en el ejército para servir en una prisión Pero por una razón u otra Soy responsable no sólo del bienestar de los prisioneros que están a mi cargo Sino también de lograr que su... Espíritu se mantenga siempre en alto ¿Me entiende, coronel? Y para ello debo emplear mi propio juicio Más que... Simplemente el reglamento con el que vivimos Aquí tengo una carta De Inglaterra Dirigida a uno de sus oficiales Por supuesto ha sido abierta y leída por el censor Pero debido a su contenido Ha reclamado mi atención Malas noticias, supongo Sí, sí lo son Para cualquier hombre Es una noticia que desespera a un hombre Lea la segunda página, coronel Ya veo Pase Hola, Phil Señor ¿Deseaba verme? Sí, así es Siento molestarle No importa Estaba perdiendo al póker No he logrado tener una buena jugada en toda la tarde Siéntese, ¿quiere? Sabe, no estoy seguro de por qué le he mandado llamar Probablemente por el concepto que uno tiene del carácter americano El asunto es que tengo un problema al que debería enfrentarme Pero no sé cómo hacerlo ¿Usted no está casado? No, señor Gracias a Dios Me lo imaginaba Tengo que darle una pésima noticia a uno de mis oficiales ¿El teniente McDonnell ¿Lo conoce? Sí, un poco Es muy susceptible Y quizá un poco quisquilloso en cuanto a los rangos Sí, así es McDonnell, no me cabe la menor duda Es uno de esos oficiales que piensa que es un privilegio morir por la patria Y no pide mucho más Esta carta es para McDonnell Y contiene una noticia muy grave Es una de esas cartas que llamamos de querido John Bajo circunstancias normales sería mi deber y mi privilegio el darle esta noticia Pero lo he considerado cuidadosamente y creo que esta vez no debo hacerlo Entrégueselo a usted ¿No sería mejor el padre? No, creo que no Verás, si juzgo bien los caracteres Creo que McDonnell encontraría más difícil aceptar esto del padre que de mí Pero, coronel, yo apenas conozco a McDonnell Sí, exacto, precisamente por eso Las malas noticias se aceptan mejor de un extraño, ¿no cree? Sí, señor ¿Eh, McDonnell está ahí? No lo sé Ven a hacer un poco de ejercicio, Phil Estás engordando Sí, jugaremos a la pelota ¿Pelota? ¿Pero qué dices? La última vez que jugué con vosotros casi me rompí la espalda Esta vez solo será la nariz ¿Has visto a McDonnell? Creo que está en el retrete ¡Eh, espera! ¿McDonnell? Sí ¿No vas a jugar? No ¿Estás enfermo? No Pues todos están jugando Terminé el libro No me gusta leer Es un libro muy interesante Te lo dejaré para que lo leas Tengo noticias para ti Te traigo una carta ¿Pero qué dices? Vengo de la oficina de correos Sí, bueno Está bien Vi a comandante a coronel Preston Y él me pidió que te la diera ¿Por qué tú? Eso le pregunté Él creyó que sería más fácil para ti ¿Sabes lo que es? Sí, lo sé Es una carta de querido John ¿Quién te lo dijo? El coronel Preston Tuvo que leerla Léemela Léela tú mismo Yo volveré enseguida Te agradeceré que lo hagas Es tu carlela Léela Por favor Por favor Mi querido Ian Tú sabes que no soy muy buena escribiendo Y como verás Te escribo Está desde una nueva dirección Estoy en la casa de Molly Molly es una compañera de trabajo Que se ha portado como una verdadera amiga Oh querido Me gustaría estar contigo Me gustaría estar a tu lado Y no puedo encontrar las palabras Para decirte cuánto lamento Causarte más penas ahí donde estás Si estuvieras aquí conmigo Todo sería diferente Pero no es así Lo que tengo que decirte Es que voy a tener un niño De otro hombre Lo que ha pasado es culpa mía Y comprenderé Si no quieres verme Nunca más Todo lo que debo añadir Es que no quiero que Te preocupes Y pedirte perdón Por esta carta Y por todo lo demás Si yo pudiera cargar con tu pena Y tu dolor Sería feliz Te ama siempre Alice Lo siento No lo sientas Es parte de la guerra No hay nada que sentir Libertad Estamos en celdas Ella y yo Todos Yo aquí Y ella en otra prisión Una casa sin un hombre Y ella trató de escapar Saltó el muro Rompió los alambres Pase ¿Todo bien? Sí, señor Le entregué la carta ¿Cómo lo tomó? Mal Estaba desolado Sí No es para menos ¿Cree que lo superará? Oh, sí Se volverá insensible Como el resto de nosotros No lo pierda de vista A los próximos días, Phil Sí, señor Buenas noches Buenas noches ¿Me prestas cinco ferenes? Se me ha acabado el dinero Que ellos nos dan ¿Cinco? Ni lo pienses Págale la bebida Por favor, Muir Paga Hola, Ian ¿Puedo hablarte? Claro En privado Está bien Acompañadme De acuerdo Busquemos un sitio ¿Cómo te sientes? Bien No te preocupes Dime ¿De qué se trata? Bueno, verás He recibido una carta Sí, lo sé Sí, lo sé Perdonara Pero que hiciera algo Bueno, soy un hombre El hombre de la casa Además, he sido educado Para hacer algo Lo que quieres decir es que Si estuvieras allí Podrías hacer algo Exactamente Lo primero me encargaría de él No se puede ir por ahí Jugando al héroe Y abusando de las mujeres Que están solas Los que hacen eso No son hombres Sí, tienes razón Sé que la tengo Oye, escúchame No es que la quiera disculpar Pero nosotros estábamos solos ¿Sabes? Ninguno tenía familia Nadie a quien recurrir Tengo un par de primos Oficiales como yo Pero no puedo engañarme Jamás la ayudarían Verás Yo siempre he sabido Que ella no era nadie sin mí Esa es la cruz Por la que estoy pasando Lo importante es que Ahora tengo que volver con ella Lo he decidido Tengo que salir de aquí Y volver Sí, está claro Que esa solución es perfecta Pues ya está Lo que quiero preguntarte Es cuándo Sabes tan bien como yo Que hay un procedimiento Eso ya lo sé Pero esta situación Es diferente Distinta Tú lo sabes Sabes que me caes bien Pero esto no depende de mí Pero tu palabra cuenta No creo que cuente mucho Pero lo propondrás, ¿verdad? Sí, lo propondré ¿Y presionarás? Haré lo que pueda Sí, lo sé Lo sé Confío plenamente en ti Ya me siento mucho mejor He tomado una decisión Y eso es ganar la mitad de la batalla Como supondrá He tratado de ser razonable Pero está decidido Se cree que todo está tan claro Como el cristal Tiene que salir de aquí Y yo debo conseguir Que él encabece la lista Eso es imposible Se lo habrá dicho Más o menos ¿Qué significa más o menos? Señor, su comportamiento No es muy racional Estamos tratando con un hombre Que ha sufrido Un tremendo choque emocional Es cierto Pero eso no justifica Que encabece la lista Supongo que es válido decir Que en ciertos casos Deben tener prioridad McDonald pertenece A una unidad especial de comando Está bien Aún aceptándolo No tenemos ningún proyecto de fuga, ¿no? No, señor Ahora les toca a los franceses Entonces tendrá que hablar Con los franceses Y no creo que les impresionen Mucho sus razones No, no creo que les impresionen Pero por lo menos Lo habremos intentado Creo que se negarán Pero dígame honestamente, Pat Como oficial de fugas ¿Cree usted que hay justificación Para que McDonald encabece la lista? Sí, señor No solo por su bien Sino por el bien de todos De acuerdo Entonces hable con los franceses No Imposible No serviría de nada Tener un comité de selección Para decidir Quién debe fugarse Si todo se cambia Tan solo porque usted cree Que a un hombre Debe dársele prioridad Tenemos nuestras instrucciones Y nuestras instrucciones Son no pedir favores Ni otorgarlos Lo entiendo Lo siento por su hombre Pero las reglas son de ustedes Y nuestras Es nuestro turno El plan es nuestro Lo aprobó el comité conjunto Y los dos hombres de la lista Tienen prioridad Lo entiendo muy bien Pero comprenda Que me he visto obligado A pedírselo Bien Usted lo ha pedido Y yo le he respondido Como atenuante Quiero que sepa Que eran circunstancias excepcionales Ta 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 Alguien quiere saltarse la lista Esas son las circunstancias excepcionales Pero no lo comprendo Tú estabas convencido De que lo conseguirías No, tú estabas convencido Dije que lo intentaría Y eso es lo que he hecho Hablé con los franceses Y se negaron Eso es todo Bueno, no iban a darnoslo en bandeja Tenías que presionar Tú eres el oficial de fugas Es cosa tuya No te pedí Que fueras a cambiar Unas barras de chocolate De mi ración Te pedí que fueras allí Y consiguieras que yo pueda Reunirme con mi esposa Para salvar mi matrimonio Bueno, McDonald's No creo que esta conversación sea muy agradable Yo... No me parece que esto sea una conversación Sin embargo, le pido que tenga la cortesía de escucharme Nosotros entendemos su problema y simpatizamos con usted Pero el hecho es que la propuesta ha sido presentada a los franceses Y desgraciadamente rechazada ¿Y cómo sé si es verdad que la han presentado? Porque lo digo yo Si crees que es muy fácil ser oficial de fugas Estás completamente equivocado Yo no he dicho eso Pero sugieres que no he presionado Todo lo que digo No grite Ustedes saben muy bien lo que decía esa carta Sí, así es Parece que ha perdido a su esposa Y lo entiendo muy bien Probablemente más de lo que usted cree Pero el Capitán Gran ha hecho lo que ha podido La respuesta ha sido no Y usted tendrá que encontrar valor para vivir con eso Señor ¿Sí o no? No ¿Ni siquiera considerarlo? No No podemos culparles Llevan meses preparándolo y es un plan audaz ¿Cuántos hombres son? Dos ¿Sabemos quiénes son? Sí, lo sabemos Bueno, tal vez hablando con ellos Si uno de nosotros les hablara personalmente Bueno, pensaré en ello Si me das luz verde, hablaré con ellos Sí, ya te avisaré ¿Nosotros no vamos a hacer nada? Nada antes que los franceses Siento pena por él No deberías Sí, lo sé, no debería Pero el hecho es que ese chico Necesita salir de aquí No debería ¿Cómo estás? Bien Muy bien Estoy leyendo el libro que me prestaste ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece? Un poco pesado al comienzo Pero la verdad es que no he leído Muchos libros Libros buenos Yo tan solo he leído El temerario de Magnig A Seston Blay A Tinker, claro ¿Los conoces? No Yo crecí leyendo a Nancy Drew La chica detective ¿Sabes quién es? Nancy Drew lo resolvía todo Probablemente aún lo hace A nosotros ahora nos vendría muy bien Tener una Nancy Drew por aquí Aquí hay un párrafo Sí, aquí Como dos nobles naturalezas Flotando por la vida Como barcos flotando en una laguna Causando miserias, penas, agonías, dolor y muerte ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la lección? Todo permanece oscuro Lo describe como si lo viviera Sí, así es Es un buen escritor Como barcos flotando en una laguna Eso me gusta ¿Este escritor fue soldado? Sí Estuvo en la Primera Guerra Mundial Sí, eso suponía También dice que todo buen soldado es un sentimental Pero no juzga a nadie No culpa a nadie Creo que es importante no culpar a nadie Sí Yo también Bien hecho Gracias Bravo ¿Podemos hablar? Sí, claro ¿De qué quieres que hablemos? ¿Del tiempo? ¿Monsieur Roosevelt? ¿Paris en primavera? Catapultas No Nunca aprendí ese tema en la escuela ¿Qué me dices de Louis? Es muy limitado Solo le interesa el sexo y la comida Y no necesariamente en ese orden A mí me gusta Ya conoces a los americanos Nos gusta opinar de todo No sé si eso resultaría ¿Louis? Creo que podría resultar A De Guassá solo le preocupa el aspecto práctico de sus temas favoritos El sexo y la comida Y nunca discute teorías Yo tampoco También soy práctico Y me gustaría catapultaros hacia profundos pensamientos Que resultaran muy prácticos Ven a visitarlos Será un placer Ningún francés me había hecho tal proposición ¿De qué se trata? El capitán Graham me habló de vuestro plan de fuga Os lo diré con claridad Hay un hombre que tiene prisa por salir ¿Quién no? Ya Bueno Sé que se Trata De vuestro plan Y que no tengo ningún derecho Pero Por mi amigo debo preguntároslo ¿Preguntar qué? Si haríais un cambio Si lo admitís en vuestro plan Nosotros haremos lo mismo por vosotros ¿Qué clase de trato es ese? Uno muy malo Exactamente ¿De qué más podemos hablar? Podríais preguntarme Porque tengo la cara de pedíroslo Sí Bueno ¿Cuál es la razón? ¿Puedo sentarme? Claro ¿Estáis casados? No, no lo estoy Bueno Este hombre Acaba de recibir Una carta de querido John ¿Sabéis lo que es? No Cubre un amplio campo En este caso en particular La carta es de su esposa Y le dice que está embarazada De otro hombre ¿Qué es embarazada? En son ¿Lo has entendido? Oui, oui, oui Veréis Piensa que Si puede volver con ella pronto Muy pronto No la perderá Es lo que cree Bueno Será muy triste para él Sí El capitán Crane Fue a hablar con vuestro oficial de fugas Y se negó Así que pensé que si os hablaba personalmente Y os explicaba las circunstancias Posiblemente consideraríais... ¡No! Es imposible Aquí todos somos prisioneros Tú también, ¿eh? Y tu desafortunado amigo Sí, es cierto Muchas gracias Buena suerte ¿Tenemos algún plan? Nada que pueda ayudar a McDonald Downing y Muir Tienen una idea ¿De verdad? Es buena ¿Puede resultar? Sí, pero tenemos que esperar a que se vayan los franceses ¿Cuándo se irán los franceses? Llevan dos meses Y aún les quedan cinco semanas ¿Y no podrían acelerarlo? Su plan depende de un segundo exacto Y de una noche en particular Le meteré en lo de Downing y Muir No, eso sería muy tarde Quiere estar en su casa antes de que nazca el niño ¿Podría escribirle una carta antes de esa fecha? Escribe todos los días, pero nunca las echa ¿Qué quieres decir? Que las mete en una caja debajo de su cama Nunca las echa al correo Capitán Grant Mi compañero y yo Hemos estado pensando en la propuesta del Teniente Carrington Y por las especiales circunstancias hemos Hemos decidido aceptar ¿Aceptar? Es estupendo Es maravilloso No, no es maravilloso Es solo una decisión ¿Quién lo decidió? Yo lo decidí ¿Tú? Pero estás casado, ¿por qué tú? Teniente Carrington Creo que a pesar de nuestra conversación Tienes un conocimiento muy limitado de los franceses Y eso también abarca al matrimonio Y en particular al de un francés Él también ha recibido una carta Dilo Sí, sí, también he recibido una carta Una carta de mi querida Francoise Mi esposa, y lamento decirlo, está con buena salud Pero mi señora está viviendo con un sargento alemán Oye, Phil Si un hombre te dice que no puede caminar Porque se ha roto las dos piernas Tú te sentirías inclinado a creerle, ¿no? Sí Bueno, dejemos las cosas así Tú me harías un favor si un día me llevaras a Inglaterra Sí, claro ¿Cuándo queréis verle? Lo antes posible Gracias, muchas gracias Gracias Buena suerte Gracias ¿Qué opinas? Le ha entrado miedo Adelante Bueno, os dejo solos No sé qué decir Siéntate Tienes mucho que aprender Y hay poco tiempo Este es Louis El hombre que irá contigo Haz todo lo que él te diga, ¿eh? La primera cosa ¿Tienes una buena cabeza para las alturas? ¿Qué crees que es esto? No me la dieron en una feria Eh, McDonnell ¿Qué tal? Es una locura Eso es lo maravilloso Es tan loco que resultará ¿Estás contenta? Me siento en la cima del mundo No puedo entretenerme Estamos entrenando ¡Ahoga! Vamos No rodillas Acuérdate de doblar las rodillas al caer Bien, bien, bien Atención 10 9 8 7 6 5 4 3 10 Adelante Sabes No habrá luz cuando lo hagamos Bien, bien Queremos contribuir en algo Así que hemos hecho esto Es un poco pesado Lo consultaré con los otros Puede quedárselos Nuestros hombres están haciendo cuerdas Parte del material No ha pasado la prueba ¿Los documentos? Están listos ¿Necesitan algo más? Betún Necesitamos betún Le diré a Bren que lo haga Hace un betún estupendo No se preocupe ¿Qué tal el nuevo recluta? Sería perfecto si hablara francés Vamos Bien ¡Vamos! Resiste No tiréis La siguiente 5 4 3 2 Ahora 59 segundos esta noche ¿En qué está trabajando? El cambio de guardia Coincide Con el corto periodo de oscuridad Justo antes de encender los reflectores Lo hemos cronometrado todas las noches Durante 3 meses Nunca son más de 60 segundos Ni menos de 57 ¿Ese es el periodo máximo de oscuridad? Eso es Ese es el periodo máximo de oscuridad Sí 57 segundos para llegar Y después los reflectores Es esto del tiempo de que disponemos Muy bien ¿Listo? Uy Vamos No estuvo mal, ¿eh? No, nada mal Lo demos otra vez Ya te he dicho la razón Todos tenemos razones La decisión está tomada McDonald's se va Así que en nuestro plan Tenemos que dar cabida a un francés Así es Entiendo Mañana por la noche o nunca Eh, Pat Tienes razón ¿Tenemos que entretener a los centinelas? No Lo tienen previsto Es un recurso Creen que no hará falta ¿Tú qué opinas? Que es una idea asombrosa Han sido muy cuidadosos No han dejado nada al azar McDonald's ¿Cómo está? En buena forma ¿Dinero? Tienen suficiente Y comida para tres días Si hacen dieta Existen otros factores ¿El tiempo? ¿Es decisivo? No Si no hace mucho viento Lo conseguirán Así lo espero Lo espero por los dos Y sí Yo también lo espero Especialmente por McDonald's Debe llegar a su casa Sí Supongo que sí Los que se ponen pesados Se salen con la suya Sí Pero conocí a un tipo Que después de hacer un largo viaje Cuando llegó a su casa Encontró a alguien ocupando su salón ¡Vámonos! 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 El tiempo está muy mal. Quizá les ayude. Trabini, tres minutos, ocupen sus puestos. Trabini, tres minutos. Trabini, tres minutos. Trabini, tres minutos. No, no, no. 9, 8, 5, 4, 3, 2, ahora. 10, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 No, 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 no. Was ist los? Ich weiß nicht. Ich hab da ganz bestimmt was gehört. Ja, mir ist es auch so vorgekommen. Alarm, wache raus! Scheinwehr für Richtung 9! Ja! 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 Imposible. Hay demasiados. Arrastrémonos hasta el final. ¡Vamos! Arrastrémonos hasta el final. ¡Vamos! ¡Márchate! ¡Corre! ¡Vamos, corre! Creo que ya habrán escapado. Sí, supongo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Dios mío! ¿Por qué has vuelto? ¡Pocti! ¡Pocti! ¡Vamos! ¡Dios! Solo uno. Sí, pero ¿quién será? Brillante, coronel, pero no esperará usted que le felicite. Su ambición no se ha realizado. Un hombre, un oficial bajo su mando, ha muerto. Esto es una victoria del sentido común. Es una valiosa contribución a los esfuerzos de guerra ingleses y una boca menos que alimentar en Colditch. Pero no cometa la equivocación de creer que le he traído ante mí para jugar a ser director de una de sus escuelas públicas. Porque eso es lo que su comportamiento sugiere. Que la guerra es un juego. Que... Ustedes juegan a su capricho sin importarle las reglas solo para satisfacer su erróneo sentido del honor. La única diferencia entre su juego y la realidad de la vida es que nuestras balas son mortales. Así que puede enterrar a su muerto y prepararse para el siguiente juego. Que tal vez no lo juegue conmigo, sino con las SS. Usted no me da pena, coronel. No me dan pena los tontos. Puede irse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? El prisionero de Croissat no ha sido capturado, señor Que venga el oficial francés inmediatamente Que registren los alojamientos ingleses y franceses ¡A fondo! ¿Entendido? Sí, señor Averigüe cómo lo hicieron Sí, comandante Atención, todo el mundo fuera, al patio Si algo llegara a pasarme Me gustaría que encontraras a alguien y fueras feliz con él Yo no encuentro como tú palabras con las que expresarme Lamento no haber sido un buen esposo, ni un buen soldado Lo importante es no culpar a nadie No he aprendido mucho Pero he aprendido eso ¡Gracias! 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 Pase Hemos descubierto a los responsables, señor Hablaremos mañana Llévense esto Y envíenlo Directamente al familiar más cercano Esta noche no hay nada importante Buenas noches, capitán Gullman Buenas noches, comandante Gracias a todos Gracias Gracias ¡Chinarbete! ¡Gracias! Theater ¡Gracias! Ya Tres Hasta la vista, amigo. Necesito descansar un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!